Buenas noticias para los vecinos de tierra prometida en Pérez Celedón, pues el proyecto para embellecer su comunidad avanza. La semana pasada, representantes de la Fundación Costa Rica Canadá, que es el ente ejecutor del proyecto que promueve el Ministerio de Vivienda, se reunieron con el alcalde Jeffrey Montoya y los colaboradores de la empresa Casisa, que es la que tiene a cargo los diseños del proyecto. Un estudio muy completo, que es el que se va a validar por parte de los diferentes ingenieros, tanto del consultor, el Ministerio de Vivienda, la municipalidad, la Fundación Costa Rica Canadá, se va a depurar ya, prácticamente no lo vemos como borrador, prácticamente de acuerdo a lo visto por parte nuestra, la municipalidad, son mínimos los detalles que deben realizarse sobre eso, para que una vez que estén aprobados por parte de todas las partes, ya eso se traslade a un cartel de licitación con todas esas especificaciones a partir de esos diseños y se haga la licitación respectiva para poder tener adjudicado. Como parte de la reunión se entregaron unas 40 láminas de los diseños donde se analiza el tema pluvial, caminos, asfalto, tomas de agua potable, es decir, un estudio completo de lo que se va a validar. En un mes la municipalidad tendría el producto listo, a partir de eso el concurso público para la adjudicación de las obras se llevaría a cabo. Ellos nos dan un plazo alrededor de un mes aproximadamente para ya tener este producto de diseño listo, que debe ser aprobado por el Ministerio y por la Fundación como tal, y a partir de eso ya sacarían el concurso público para tener la adjudicación de las obras. Recordemos en aquel momento Cocorí bajo una misma modalidad y que fue adjudicado en su momento una empresa local que se encargó de la construcción a partir de esos diseños. Bueno, estamos en esa etapa muy contentos porque es una inversión bastante importante. La inversión será de unos 2 mil millones de colones. Y ver esos diseños y cada una de esas láminas del asfalto, en muchos casos a 10 metros, otros a 8 metros, según toda la parte de gaviones y muros de contención que van a permitir que se embellezca en forma muy completa todo este sector de Tierra Prometida, pues le llena a uno de mucha esperanza de tener un proyecto muy similar en muy buenas condiciones estéticas y de tránsito, como ya lo tenemos acá con la comunidad vecina de Cocorí. En Tierra Prometida viven unas 350 familias. Esta comunidad se encuentra en un listado de los lugares identificados a nivel nacional como prioritarios para la presente administración por presentar una mayor concentración de pobreza y déficit en cuanto a redes físico-sanitarias. Este es el segundo proyecto de este tipo que se llevará a cabo en Pérez Celedón. El primero fue en Lomas de Cocorí, donde ahora la comunidad tiene una nueva cara.